Música Música Si hay señores que no olvidan Música Que quieran mucho saber Que para el tren en mi vida Nadie lo va a detener Su nombre decidió Hay mucha gente a su mano Música Todo fue recitivo Música Música Yo lo fui recuperando También subiendo y ordenando La nueva generación Es la que hoy está amando Y me decía Que le pese Música Seguiremos trabajando Música Cinco en cinco Música 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 Y luego la retirada Yo no me llevo conmigo Porque se llevan conmigo El que se lleva hacia abajo El único que le digo Y el que se hizo para el pueblo Y el comisón de científico Y el que se hizo para el pueblo